Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy iniciamos un programa más de RCR Deportes, hoy 5 de diciembre vamos a hablar de la clasificación de Alianza Lima a la gran final de la Liga 1 Movistar, empató bien es cierto ante el cuadro Sporting Cristal pero el resultado del 1 a 0 en el estadio Alejandro Villanueva lo favoreció para acceder a este encuentro que tendrá ante el Deportivo Binacional este día domingo un partido complicado para el cuadro blanquiazul y por otro lado el Deportivo Binacional que atraviesa ciertos inconvenientes ya que no ha venido entrenando y también lo que se hablaba con respecto al fallecimiento del jugador Vergara y para hablar de todo ello ya nos acompaña hoy Milton Moreno, Milton Gustavo Duarte y se está extrañado, hay que decirle, se está extrañado Muchas gracias Cristóbal, la verdad ha sido un buen tiempo ahí fuera de cámara pero ya estamos aquí nuevamente dirigiendo, conduciendo mejor dicho RCR Deportes vamos a hablar de la semifinal, esta semifinal que nos ha dejado la victoria, mejor dicho el pase de Alianza Lima tras el empate 1 a 1 ante Sporting Cristal además vamos a hablar también de lo que está pasando en Binacional ya que tiene que enfrentar una semifinal con un golpe emocional muy duro, durísimo pero está en ellos ya la convicción de jugar ese partido y vamos a ver qué es lo que nos puede traer este encuentro vamos a tratar de analizar qué es lo que puede suceder, qué estrategia pueden usar, quién juega primero el local, quién juega primero, quién juega luego de visita así que vamos a ver cómo es que se desarrollan estas decisiones y además vamos a hablar del técnico, el nuevo técnico del Universitario de Deportes que llega a Lima y ya es presentado por la institución Crema, así que vamos a hablar de eso y los polideportivos que no pueden faltar bien, vamos a hablar de esta semifinal, para muchos Alianza Lima no merece ir a la final, más allá del estilo de juego creo que Alianza Lima ha sido más oportunista que deslumbrar con un juego vistoso, Sporting Cristal ampliamente superior en la parte futbolística tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, pero la cuota goleadora, creo que eso deja esta semifinal más allá de lo que ha estado ocurriendo en los planteamientos, la cuota de gol para Sporting Cristal un golpe duro cuando Manuel Herrera se lesionó en abril, casi comienzos de año nada más de este torneo y afrontar estos torneos inclusive internacionales como ha sido la Copa Libertadores, bien es cierto le ganan a la Olimpia al final, van a la Copa Sudamericana, la Copa Sudamericana también quedan eliminados pero en el transcurso de los partidos aquí en la Liga 1 era evidente que la cuota goleadora le faltaba a Emanuel Herrera o también le faltaba un 9 para poder cumplir y suplir la función, lo que se necesitaba en Sporting Cristal creo que ayer pasó factura tanto el partido de ida, ayer a los 14 minutos nada más Alianza Lima prácticamente ya estaba sentenciando su pase a la gran final, un contraataque y sobre todo un descuido del cuadro de Sporting Cristal en defensa y Cachito Ramírez tras un buen pase de Balboa le da así el 1 a 0 y ya en el segundo tiempo con autogol del Che Beltrán un buen centro de Gerard Tavara comete así y provoca el autogol justamente del defensa de Alianza Lima para poder quedar 1 a 1 y lo que llama la atención Milton el porcentaje, los números en los que les deja la estadística de este partido todos dicen, no Sporting Cristal, como no pudo hacerlo con 9 hombres en el área 80% de balón y bien es cierto, lo que mencionamos siempre no es solo el estilo de juego, sino cuando te falta un jugador, un referente y a Sporting Cristal esto le ha pasado factura para poder ir a una final exacto Christopher, bien lo mencionas, faltaba aquella persona que esté en el área y se encuentre con aquellas pelotas que lanzaban los jugadores de Sporting Cristal a través de las bandas sin embargo también hay que destacar que hay un gran mérito de Alianza Lima para poder ordenar la defensa, un problema que había tenido en todo el campeonato clausura hay que recordarlo así, a pesar de estar ganando 2 a 0, 3 a 0 en casa corría mucho peligro ya que los rivales siempre le convertían encontraban los espacios encontraban los espacios y convertían a un tren, una alianza muy frágil en defensa y que no podía terminar un partido con el arco del 0 y esa era una de las principales preocupaciones de Pablo Bengochea que si bien es cierto, podemos decir que a muchos no gusta este estilo incluso a los mismos hinchas de Alianza Lima no concuerdan con lo que Bengochea plantea en la cancha, en el campo de juego sin embargo es así, este estilo le ha traído resultados son 3 años consecutivos que Pablo Bengochea está disputando el campeonato nacional así que, y esto hay que sumarlo a que lo clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América lo cual trae a su vez un ingreso de 3 millones para el club entonces, podemos decirlo así, Pablo Bengochea ha sido la mayor fuente de ingresos para Alianza Lima en estos últimos 3 años son aproximadamente 9 millones de dólares los que Alianza Lima ha podido obtener ya que una participación en torneos internacionales se recompensa con esta cantidad de dinero pero, regresemos a lo que sucedió en el partido de ayer el partido de ayer tuvo un Sporting Cristal con mayor posesión de la pelota 80% contra 20% de Alianza Lima totalmente aplastante esta cantidad de posesión de balón sin embargo, el partido se gana con goles esta frase que tanto hemos repetido y quizás algunas veces nos molestaba ya que, podemos decirlo así el trámite se desenvolvía muy bien para un equipo pero, este no terminaba ganando recordemos, vamos a un ámbito más internacional recordemos aquel Barcelona que pierde entre un Chelsea en una semifinal de la UEFA Champions League en la que el Barcelona tenía todo, todo para poder vencer al equipo inglés sin embargo, plantó un muy buen esquema defensivo para neutralizar a un Barcelona demoledor en ataque y apeló a las contras y es así como logran eliminar a este Barcelona un 2 a 2 en el año 2002 y justamente Chelsea sale campeón de esa Champions exacto, repitió la misma estrategia ante el Bayern Munich en la gran final y lo logró ahora, estamos casi ante una misma situación con lo sucedido en el partido de ayer y en el partido de ida también del domingo porque sucedió casi lo mismo Sporting Cristal se hizo protagonista tomó la pelota, tomó la iniciativa sin embargo, el partido se gana con goles esta frase vamos a escucharla mucho quizás durante la época de Pablo Bengoche en Alianza Lima que está casi confirmado para continuar el próximo año sin embargo, y aquí te dejo la pregunta ¿este estilo basta para poder afrontar un torneo internacional? no, así te lo digo, claramente no basta, si o no Adolfo ¿basta o no basta? no basta no basta y hay que tener claro, y lo que dijo Russo yo me voy a quedar siempre con lo que dijo Miguel Ángel Russo se fue por la puerta falsa, bien es cierto, lamentablemente para jugar una Copa Libertadores hay que saber jugar la Copa Libertadores y tener las piezas para jugar la Copa Libertadores bien es cierto, Alianza ya está en fase de grupos ahora está, va como Perú 1 o va como Perú 2 pero eso creo que ya no implica mucho ahora va a afrontar la Copa Libertadores como uno de los que ya van a ser involucrados para jugar directo con los 3 equipos restantes para jugar estos torneos van a ser complicados Binacional, si es que sale campeón también va a tener que reforzar lo de la Copa Sudamericana, bien es cierto ha sido una participación corta con el cuadro independiente pero te deja esa experiencia de haber estado al menos disputando este torneo pese a que ha salido prácticamente eliminado de una forma catastrófica ante un cuadro independiente que es uno de los equipos que tiene mucha experiencia y sobre todo mucha continuidad participando año tras año en torneos tanto de Libertadores sobre todo Sudamericana este es ahora el punto más allá de quién salga campeón creo yo porque aquí vamos a tener los representantes para poder disputar estos torneos internacionales lo mismo le va a pasar a Universitario con un nuevo técnico que ha sido presentado el día de hoy ahora lo de Sporting Cristal Manuel Barreto ya tiene un contrato hasta el año 2021 puede que también se pueda rescindir el contrato en algún momento dependiendo lo que pueda pasar con Sporting Cristal pero va a tener creo que reforzar para mí ha sido también un punto de quiebre que la nueva directiva que la nueva administración de Sporting Cristal no se haya preocupado al menos de buscar a un 9 de talla sabiendo que se ha lesionado comenzando el torneo de apertura de Manuel Herrera tienen que buscar algo similar o algo que se acerque más a Manuel Herrera bien es cierto Cristian Palacio estaba mostrando una buena cuota goleadora pero él no es 9 no hay que engañar a la hinchada cervecera él no es 9 pero es un jugador muy fundamental bien es cierto no arrancó el día de ayer arrancó el Chico Olivares pero Chico Olivares tampoco ha tenido la culpa de que no haya tenido la pelota sino que ha sido también el mismo transcurso del partido Alianz ha ido cortando las jugadas no le ha permitido tampoco ser tan vistoso pero los últimos minutos de Sporting Cristal tuvo que arriesgar sabiendo que dejaba prácticamente a un hombre en la mitad de campo y metiendo a 9 dentro del área la conclusión es esta en la Copa Libertadores se van a ver las cosas esto no basta para mí no basta no sé si para ti logre basar un estilo de juego porque va a tener que reforzarse y Pablo Bengochea creo que se lo tiene más que claro bien es cierto no participó a comienzos de año con Alianza Lima pero va a tener que reforzar las líneas va a tener que tener fichajes de peso porque para jugar esta Copa Libertadores se necesita ese tipo de cosas por eso los clubes grandes que compiten lo hacen y buscan buscan de alguna u otra manera tener mejores refuerzos para llegar a una instancia final y esperemos que este sea el caso esperemos que esto sea así pero todo va a depender también quienes sean los rivales Alianza también ha tenido muy mala suerte con la fase de grupos porque siempre han tocado rivales muy fuertes pero vamos a ver lo que le pasa ahora Sporting Cristal va a jugar desde la fase 2 y va a depender de sí mismos si es que quieren llegar a una fase de grupos y tener a un representante peruano más para estas instancias de Copa Libertad Exacto Christopher como bien lo mencionas Pablo Bengochea dime Pablo Bengochea no dime para ti basta ahora yo también te hago la pregunta No eso lo quiero responder tranquilo ahí vamos por lo que yo pienso y también concuerdo contigo Pablo Bengochea todavía no encuentra ese estilo de juego para poder imaginándome si Cristal hubiera convertido un primer gol en Matute y un segundo gol en el Estadio Nacional ¿cuál iba a ser el planteamiento de Bengochea para salir a buscarlo? en el caso de que y esto lo hemos visto siempre Pablo Bengochea convierte el gol y ordena muy bien el equipo defensivamente pero no hemos visto absolutamente voy a decirlo así claro no hemos visto nada de Alianza Lima en ataque si es que no es por una individualidad de Quevedo o una corrida de Balboa no hemos visto orden en ataque si bien es cierto tenemos orden en defensa y Alianza Lima tiene jugadores para tener orden en defensa no hemos visto claridad para distribuir bien la pelota en el medio campo o en el frente de ataque entonces si es que queremos tener un equipo competitivo y que ante un eventual mala suerte de Alianza Lima otra vez y que imaginándose enfrente de un equipo con Flamengo y no sé imaginándome Boca Juniors de Argentina nuevamente no basta con tener buen orden defensivo si es que los otros equipos tienen una gran categoría para poder convertir los goles entonces yo creo que no basta no basta con Pablo Bengochea y si es que de verdad quieren competir a nivel internacional debería empezar a haber nuevos fichajes y nuevos esquemas de juego si bien es cierto ha probado muchos estilos Pablo Bengochea ha probado 4-4-2 ha probado 4-3-3 ha probado 4-2 4-2-3-1 ha probado 5-4-1 combinacional entonces si bien es cierto todos hemos visto que no no hemos visto un gran despliegue que si bien es cierto lo hemos visto en cristal hay mucho pero mucho mucha movilidad de pelota mucho toque incluso jugadas en las que solamente se tenía que dar un toque para llegar al arco y lo consideraron en tres en tres toques llegaron al arco rival sin embargo hay que decirlo así la filosofía de Bengochea y su pensamiento es este el fútbol es de esa forma y no va a cambiar así que vamos a ver cómo es que se sostiene Alianza Anima en fase de grupo si bien es cierto le genera ingresos le genera una gran un gran ingreso económico para el club sin embargo un club no solamente se mantiene de dinero sino también de resultados en campeonatos internacionales y lo mismo va para Cristal para Cristal que ha mostrado un gran juego si bien es cierto los hinchas de Sporting Cristal no están muy a gusto con los resultados sin embargo en mi opinión personal siento que deben tenerle un poco más de paciencia a Barreto que él mismo arme el equipo consiga un delantero otro delantero de peso porque no solamente vamos a depender de Manuel Herrera sino que también necesita un recambio en caso no puede estar y esto lo ha sufrido Cristal en todo el torneo clausura y en lo que restó de la apertura después de su lesión y esto también tiene que ser una tarea para afrontar la fase 2 de la Libertadores lo mismo para Universitario que no ha tenido delantero eso sí ahí no ha habido ni un solo delantero en Universitario si bien es cierto Chico Osorio hizo lo que pudo pero no pudo competir ante defensas de gran categoría en partidos importantes no se le vio mucho le ha costado le ha costado mucho así que Universitario ya tiene un nuevo técnico lo que vamos a hablar más adelante así que vamos a ver cómo es que los tres equipos esos tres equipos los más grandes del país se arman para la Copa Libertadores que no es un torneo para nada fácil hemos visto que cada vez más los rivales se arman de gran forma hemos visto un Flamengo campeón con jugadores que han militado en Europa y en un gran pero gran nivel así que todo está en las directivas y en los entrenadores también se tiene que respetar el trabajo de ellos se tiene que tomar las decisiones de acuerdo a lo que ellos planteen y es por eso que vamos a hablar ahora de Binacional Cristóbal bien en este caso el cuadro de Binacional lo incierto que puede pasar también lamentable lo que pasó con el jugador Vergara que ha sido un golpe para el fútbol peruano el fútbol peruano se puso de luto lamentablemente pero creo que de alguna otra forma a través como lo dijo en sus redes sociales si o si van a jugar la final este domingo y lo hacen por honor de alguna otra manera lo hacen por honor y porque quieren que tampoco se vea afectado el espectáculo futbolístico más allá de lo que lo que ha pasado con el volante peruano de 34 años pero quieren enfocarse de forma directa en este partido pero también no llegan de una buena forma no entrenan hace 2-3 días no están durmiendo bien llegaron a donar sangre y los jugadores pues no llegan tampoco de la mejor manera bien es cierto quizás ahí Alianza tenga un poco más de ventaja en la parte anímica pero es uno de los equipos que le ha costado bastante jugar en altura y que sabe plantear también por momentos su partido hemos visto el último encuentro quedó 0-0 y eso que Alianza casi lo gana sin hacer mucho Alianza ha optado por los contraataques pero no basta sobre todo cuando un equipo como el poderoso del sur cuando plantea bien sus partidos puede llenar la canasta cualquiera y eso lo hemos visto más que claro ante un cuadro de Sporting Cristal lo hemos visto ante otros equipos en los cuales su máximo resultado ha sido de 7 a 0 ante el cuadro si no recuerdo fue ante Alianza Universidad un partido de los cuales quedó 7 a 0 y eso creo que dice más que claro ha sido uno de los equipos o es el equipo más goleador de lo que ha sido durante todo este año pero vamos a ver cómo se se disputa ¿no? esta final el día 8 y el día 15 de diciembre pero antes antes de pasar también al universitario tenemos también las declaraciones lo que hablaron justamente los técnicos después de disputar esta semifinal vamos a escuchar primero a Manuel Barreto quien ha saludado a Alianza Lima ha felicitado por su pase a la final y de lo que algo menciona y deja claro que cada vez que él esté en Sporting Cristal el equipo siempre va a proponer escuchemos las palabras del director técnico de Sporting Cristal Manuel Barreto sí pero bueno también saber que primero saludar a Alianza por pasar a la final parece que corresponde felicitar nuevamente a mis a mis jugadores porque han vuelto a a luchar con el alma con generosidad con valentía han atacado a 70 metros de 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 su arco el 80 o 90% del partido lo han intentado ante por momentos nueve jugadores dentro de su área que no es sencillo que defienden bien que defienden profundo aún así sobre todo el primer tiempo creo que hemos tenido varias 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 para finalmente ponernos en 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 ventaja luego el segundo ha seguido la tónica pero ya no no hemos conseguido luego del gol mucha claridad una de Christopher que le da a a Christian pero ya nos ha costado poder llegar hasta el final con con situaciones como una alianza con con todos sus jugadores dentro de 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 su campo entonces me quedo por supuesto con un dolor enorme con un sin sabor y la tristeza de ver que estos chicos se lo merecían con todo el esfuerzo que que hicieron como luchan como se entregan lo valiente y generosos que son con con el juego sí que nos falta por supuesto generar más situaciones de gol tener más claridad y eso y eso es claro pero lo hemos intentado con todo el esfuerzo del mundo y al final no se nos ha dado pero como te digo saludar a alianza por el pase y felicitar nuevamente por por la entrega y el corazón de mis jugadores estas fueron las palabras de Manuel Barreto el director técnico de Sporting Cristal que tiene contrato hasta el año 2021 un equipo que propone pero le ha faltado el 9 lamentable es la verdad sí Christopher es el es quizás el aspecto más más débil de Sporting Cristal porque hemos visto un equipo ordenado que propone que ha salido a buscar el resultado porque estuvo obligado también a buscar el resultado sin embargo se encontró con una alianza muy bien ordenado defensivamente y es por eso que vamos a escuchar también las palabras de Pablo Bingochea su análisis del partido y lo que espera ante Binacional nosotros contra Guancayo lo perdimos a Balboa para el partido en Moyobamba y ese día lo extrañamos mucho pero bueno también nos abreció que ese día no hizo desgaste entonces iba a llegar muy bien a estos dos partidos teníamos claro que Balboa iba a ser nuestro punta el de mayor desgaste en el partido anterior le tocó trabajar con Casulo casi todo el tiempo defensivamente e intentar llegar arriba en el día de hoy todavía le tocó un poquito más difícil porque tenía que trabajar con los dos centrales y el volante central pero era un jugador que no había jugado en la última fecha lo teníamos fresco a Federico Rodríguez hizo un desgaste enorme en Moyobamba la cancha ese día estaba pesada no fue sencillo esos 90 minutos un desgaste enorme porque la mitad de la gente no se volvió al final y en el día de hoy optamos también por si lo precisábamos iba a terminar con los dos puntas dependiendo del resultado como íbamos con el resultado a favor elegimos poner un punta por otro y bueno y ahí Federico entró a hacer el mismo trabajo que hizo Balboa y jugar de espalda hacer esa pausita para que pasara Aguilar de un lado que vengo del otro y bueno y creo que en una jugada se demoró tal vez un segundo si no Aguilar entraba prácticamente mano a mano también que fue al final la cual fuera de juego fue más o menos eso lo que pensamos y esas fueron las palabras de Pablo Vengochea que agregando a esto a esta conferencia lo que dijo en conferencia de prensa mencionó que Alianza Lima aprovechó las oportunidades que tuvo y concretó y eso fue todo lo que necesitó para poder clasificar a la siguiente ronda y es cierto Alianza Lima tuvo tres aproximaciones si no me equivoco la más clara al arco sin embargo esas pocas que tuvo las convirtió y desde eso que se trata el fútbol los resultados se obtienen convirtiendo las ocasiones que tienes sean pocas o sean muchas pero así es el fútbol así que felicitaciones a Alianza Lima por obtener este pase este nuevo pase ya que son tres años consecutivos que disputan de manera tan cercana el título nacional la verdad un trabajo destacado destacado el de Pablo Vengochea así que vamos a ver que es lo que sucede ante Binacional bien y ahora vamos a hablar de Universitario de Deportes en las cuales hoy en horas de la tarde presentó al nuevo técnico en las cuales busca de alguna otra forma regresar a Universitario meterlo nuevamente a competir en Copa Libertadores porque prácticamente se ha buscado un técnico para que pueda suplir lo que hizo Ángel Comiso la verdad que no estoy de acuerdo la salida de Comiso había un trabajo de por medio lamentablemente pero la directiva no hubo un acuerdo y ahora en esa oportunidad hablamos del técnico Gregorio Pérez quien ahora va a asumir el cargo de la tienda Crema exacto que lo hizo Gregorio Pérez el técnico uruguayo que va a ser presentado ya está siendo presentado por Universitario de Deportes como el nuevo estratega del equipo Crema por todo el 2020 principalmente para afrontar esta Copa Libertadores esta fase previa de la Copa Libertadores y bueno hay que decirlo así llegó Gregorio Pérez ya llegó a Lima a las 11 de la mañana así que ya está aquí y hay que recordarlo de esta forma él dijo que quiere conocer primero al plantel para después realizar las contrataciones que va a tener que realizar la directiva Crema si bien es cierto Universitario en este momento está muy pero muy ajustado en cuanto a tema de presupuesto así que se va a tener que optar por un trabajo también de menores y esto es lo que más le ha agradado también al técnico de al ex técnico de Peñarol tricampeón con Peñarol ha obtenido cuatro títulos en total y un título con libertad de Paraguay así que es destacable la trayectoria del técnico Pérez así que vamos a ver cuál es el trabajo que va a tener en Universitario que si bien es cierto y concuerdo contigo la salida de Ángel Comiso desestabiliza un poco el trabajo que ya se vino realizando en un clausura en que Universitario se le escapa el título en las últimas fechas en las tres últimas fechas es casi de película el final que tuvo Universitario de Deporte sin embargo con un final no muy agradable pero se logró la clasificación a la fase 1 de la Copa Libertadores así que vamos a ver el trabajo que va a tener Gregorio Pérez que si bien es cierto empieza el 26 en un inicio él quiso comenzar un 18 de diciembre sin embargo las vacaciones que ya habían planificado los jugadores no se pudo coordinar mejor para poder adelantar el inicio de la pretemporada así que Universitario arranca la pretemporada el 26 de diciembre con miras a el 21 22 y 23 de enero que es donde las fechas en las que va a disputar la fase 1 de la Copa Libertadores y en otras declaraciones que ha tenido o en las noticias que tenemos de Gregorio Pérez es que ha pedido conversar con Alberto Rodríguez personalmente al llegar a Lima para que se quede de todas maneras quieren recuperar bien es cierto al defensa central que en algún momento integró a la selección nacional mucha experiencia la de Alberto Rodríguez sobre todo en defensa que serviría bastante porque mucho se habla también de la salida de Chico Velarde que podría ser de alguna otra forma un salto importante para su carrera y también se habla de Alejandro Hover que lo que espera Universitario es que se queda al menos una temporada más pero en su contrato está si tiene una propuesta de la MLS pasa a retirarse y sobre todo sería algo bueno para un ingreso en este caso económico sabemos que Alejandro Hover pues tampoco no es un jugador barato ha ido sumando su cotización en los últimos años así que viendo todo eso creo que ya también Gregorio Pérez va a buscar que en este caso mantener a jugadores que ya tienen también experiencia y sumarlo con una juventud y a eso también añadirle a otros jugadores que él también quiere traer porque bien es cierto hay estos problemas y es hablando en general que siempre se les impone jugadores a los técnicos y eso es algo en las cuales un error grave siempre error grave porque se trabaja directamente con director técnico porque ellos también tienen un plan tienen un proyecto para poder llevar a cabo durante el transcurso de esta temporada que es a inicios y a fin de el próximo año exacto Gregorio Pérez recordando lo que sucedió con Miguel Ángel Russo de lo de Alianza Limba contrató aproximadamente si mal no recuerdo siete jugadores pero estos iban dedicados a lo que pidió Pablo Bengochea antes de salir de Alianza recordemos a inicios del 2019 el jugador que pudo contratar directamente Miguel Ángel Russo fue Felipe Rodríguez y lo demás él se desentendió de las contrataciones que hizo Alianza Lima fue muy duro a su salida así que al momento la directiva Crema está siendo muy paciente está tomando el tema con pinzas ya que están esperando que Gregorio Pérez llegue a Lima y recién poder realizar las contrataciones todo con miras al 26 de diciembre que es el inicio de la pretemporada y como mencionamos quiere hablar personalmente con Alberto Rodríguez ya lo mencionó en algunas declaraciones previas que lo considera como un defensa de jerarquía y quién no quisiera tener a un mundialista en su equipo eso fue lo que dijo Gregorio Pérez en una entrevista a un medio local así que Alberto Rodríguez prácticamente tiene un puesto en el equipo de Gregorio Pérez sin embargo y es lo que más preocupa también cómo va a tratar el tema de las lesiones ya que Alberto Rodríguez tuvo un contrato con Universitario de Deportes todo el 2019 sin embargo no jugó ni siquiera un minuto en el primer equipo lo hizo en reservas jugó 75 minutos en reservas en total porque fue todo un partido único que pudo disputar sin embargo eso fue todo lo que supimos de Alberto Rodríguez en cuanto a actividad futbolística el año pasado o este año que se nos va mejor dicho pero Gregorio Pérez quiere tener esa charla con él quiere ver cómo se va a llevar ese tema de las lesiones quiere tener Alberto Rodríguez pero quiere que juegue también en su equipo de todas maneras eso es totalmente evidente así que vamos a ver cuáles son las contrataciones que es quizás lo que más lo que más genera expectativa en el hincha crema si bien es cierto ya se hablaba de Santillán como el primer refuerzo crema en la banda izquierda recordemos que es un lateral que llega de Tiburones de Veracruz sin embargo aún esto está está en stand by parece que la firma ya se ha dado no es nada seguro porque el club aún no lo ha presentado y no lo ha anunciado pero es casi seguro que ya existe un acuerdo entre la directiva de universitario y el lateral izquierdo peruano así que podríamos hablar de una de las de las primeras contrataciones y además sumado a esto Sebastián Latorre ya habría recibido la aprobación de Gregorio Pérez para sumarse al equipo crema si bien es cierto esto ya es de conocimiento también del técnico universitario no tuvo delantero todo el 2019 así que un delantero y a pesar de esto joven pero con mucha proyección a futuro sería quizás un buen punto a tratar en universitario de deportes y además se habla también de la llegada del lateral derecho Carlos Cabello a universitario de deportes así que aún no hay nada seguro todo está en manos de Gregorio Pérez y los refuerzos que él pida para el 2020 esperemos que se trabaje junto con el director técnico porque si no nuevamente se presentan estos problemas en las cuales muchos técnicos han atravesado y el claro ejemplo ha sido lo de Miguel Ángel Ruso así que traiendo a técnicos en las cuales tienen mucho recorrido y sobre todo mucha importancia ha sido lo que le ha llevado en este caso a muchos al éxito y a otros también al fracaso así que vamos a ver lo que se le viene para el cuadro crema y vamos a cerrar toda la información deportiva el día de hoy hablando de polideportivos una noticia importante y es que los preolímpicos que se van a llevar a cabo en enero y que finalmente se queda en Colombia luego de que el municipio de Manizales confirmara la no realización de los preolímpicos femeninos rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 existió la posibilidad de que Perú albergue tan importante el certamen esto debido a la propia presidencia de la Federación Peruana de Voleibol Pilar González pero de esta forma la capital de Colombia acogerá las selecciones Argentina Perú Venezuela y la local quienes buscarán conseguir el tan anhelado cupo para Tokio 2020 la fecha que se realizará y se llevará a cabo este torneo el primer partido se disputará el 7 de enero y la jornada final está pactada para el 9 de el mes de enero así que vamos a estar atentos también para lo que se viene para las chicas del voley bien es cierto los Juegos Panamericanos no ha sido la mejor vitrina para ver el nivel en las cuales estamos atravesando en Cajamarca quedamos en tercer lugar bien es cierto nos ha costado bastante también estar en el podio pero tenemos que seguir peleando estos primeros puestos y tenemos la posibilidad de poder clasificar a Tokio 2020 y esperemos que nuestra selección pueda lograr con al mando de Paco Herbas exacto Christopher rivales muy duros ya lo hemos mencionado antes Colombia y Argentina dos rivales que han crecido mucho estos años y bueno es cuestión de afrontarlo con trabajo con disciplina y ya comenzó también la Liga Superior de Volevo en Femenino así que es una muy buena una muy buena vitrina para que Paco Herbas pueda ver las opciones que él tiene y tener un trabajo eso es lo más importante trabajo porque eso es lo que ha hecho las selecciones de Colombia y Argentina durante todos estos años con un proyecto muy serio y es que ahora podemos ver los resultados esperemos que esto también se repita en nuestro país así que todos nuestros mayores buenos deseos para las chicas que van a afrontar este prueba limpia bien y así despedimos el programa del día de hoy agradecer a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube y también lo puedes encontrar a través de la página de Facebook Radio Santa Rosa y escucharnos de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche por los 1500 AM y 105.1 FM Sur y también a través de la página web www.radiosantarosa.com.p donde también podrás encontrar todas las noticias nacionales internacionales todo el tema deportivo la coyuntura política agradecerte Milton Moreno por acompañarnos el día de hoy en la conducción agradecer en cámaras y en producción Adolfo Quinteros y con nosotros será hasta el día de mañana Música 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 Música